Para hacerlo un poco más sencillo también a la gente de cómo van los países, como este ranking. Y ahora vamos a hablar un poco de la Navidad. Nos relajamos, vamos a hacer un recorrido visual por todo el mundo. Es que no, claro, ya vamos sintiendo la Navidad. Qué lindo, miren esas imágenes que queremos compartir con todos ustedes. Tenemos imágenes desde Noruega, tenemos imágenes también desde Francia. Mira ese árbol navideño impresionante. Yo todavía no he tenido la oportunidad de tomarme una foto así. Mira cómo está la Torre Ipérez de París. Mira esas calles tan hermosas. A ver, mira también todo. Sinceramente, Carmen, yo veo estas decoraciones navideñas en otros países del mundo, en otras ciudades. Y siento que aquí en Perú no hay mucho espíritu navideño. Bueno, eso es cierto, porque cuando estaba en Madrid sí sentía eso muchísimo más. Incluso como Taiwán u otros lugares donde la decoración es realmente preciosa. Y sobre todo en la noche. Imagínate, mira cómo se iluminan las calles, lo que también ha significado Finlandia. También tenemos imágenes de Noruega. Ajá. Bueno, desde luego el espíritu navideño ha invadido las ciudades de todo el planeta. Hasta de Japón también. Claro, mira, árboles de gran tamaño, con luces. Pero yo me pregunto también cuánto tiempo de preparación para ello, ¿no? Sí, claro. O sea, me imagino hay un presupuesto bien elaborado. Porque estos lugares son, digamos, lugares atractivos, turísticos, que concitan la atención. Y muchos de ustedes seguramente ya se encuentran preparando sus maletas para viajar. Y nunca falta la foto, ¿no? La foto como esas personas que vemos ahí aprovechando los adornos navideños. Así es, claro que sí. Un poco de repaso para comenzar a ambientarnos, estar en este espíritu navideño, sonreír un poco también. Pero yo quiero terminar con la fotografía.